Antonio Cisneros Campoy fue un peruano universal que le dio un nuevo respiro a la poesía peruana, transformándolo así en el poeta peruano más reconocido en el mundo. Cisneros nació en Lima un 27 de diciembre de 1942. Estudió literatura en la Universidad Católica. Y luego en la Universidad Mayor de San Marcos, donde se doctoró en letras en 1974. Formó parte de la llamada Generación del 60, junto a otras evidencias de las letras peruanas, como Javier Peró, Rodolfo Inostrosa, Luis Hernández y César Calvo. Además de ser un brillante bate, se desempeñó como catedrático de literatura en el Perú, Inglaterra, Francia, Hungría y Estados Unidos. También ejerció el periodismo en diferentes medios escritos como Caballo Rojo, la revista de investigación, 30 días y el semanario El Búho. A los 23 años fue Premio Nacional de Poesía. A los 25 recibe el Premio Casa de las Américas. En el 2000, el Premio Gabriela Mistral. Y en el 2004, fue condecorado como Caballero en la Orden de las Artes y las Letras del Gobierno Francés. Hoy se encuentra en el malecón, a cierta distancia del Faro de la Marina, con los brazos cruzados y de pie con una flor en la solapa que nunca se marchita. Contemplando el mar con la inmortalidad que le da el bronce. Realizado por la artista Nani Cárdenas Bueno, primero hice un retrato que solo era la cara, para irme familiarizando con el personaje y con la expresión, ir escogiendo qué expresión iba a tener. Pero luego empecé con el método tradicional, que es hacer una estructura en fierro, luego empezar a trabajar con arcilla, sacar un molde de yeso y entrar a la fundición para hacer la fundición en bronce. Y entonces muchas maneras de expresarse, que luego tú, si quieres agarrarlo en un momento, de hacerle un retrato, tienes que decir, me quedo con este. Y para quedarte con este, tienes como que enamorarte de todos sus personajes o creértelos. Y una cruzada de brazos, donde la mano derecha, que es más masculina y está en puño, está empujando acá. Y la otra, que es la izquierda, que podría ser más femenina, está apoyada acá. Me quedé pensando en esa dualidad, a veces durísimo y luego de lado, muy sensible, muy femenino, muy delicado. Muy apasionado también, pero con una delicadeza increíble. Pensé que sería interesante si es que se pudiera fotografiar la escultura cerca al faro. Que tuviera el faro como referente y como medida a la hora de poder hacer una fotografía de ella. Necesitaba el personaje tener algo que fuera orgánico y participativo. Orgánico como una flor que sigue viva y participativo, como que la gente apasionada, entusiasta por la literatura y admiradora suya pueda seguirle enviándole mensajitos o compartiendo algo con él. Sí, ha sido una super experiencia. Yo en realidad sentí como que cambiaba de piel, que estaba demasiado empapada ella el personaje. Era como ya un familiar mío. Era como ya un familiar mío.